¡Un añito! ¡Nosotros! Así empezábamos ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Aquí estamos en el primer programa de Stapeando Y así estamos un año después Más guapos, más delgados Sobre todo francos Y más altos ¡Me encanta saber instinto! El próximo martes 18 de noviembre cumplimos nuestro primer aniversario Y lo estamos preparando por todo lo alto Vas a ver a nuestros presentadores como nunca los habías visto Tendremos más de una sorpresita Un programa con mucho ritmo Y por supuesto, mucha risa Ya lo sabes, cumplimos un año Y lo vamos a celebrar de manera muy original El próximo martes ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!